Esto ha sido recibido con mucho beneplácito por parte del conjunto de las trabajadoras y trabajadores porque venimos desde hace muchísimo tiempo penando con situaciones realmente muy graves en todo sentido y esto nos parece a nosotros que es una luz, una luz fuerte que se abre en el túnel para nuestro futuro. Sobre todo hay muchos jóvenes que tienen 40 años promedio en esta fábrica y que tienen mucho por delante y la posibilidad de trabajar en conjunto con Casa Moneda se nos aparece como un futuro promisorio. Nosotros entendemos que como parte de la soberanía en todo sentido, no solo en los recursos naturales, en el tema de transporte, ferrocarriles, petróleo, gas, también tener el resorte de la emisión y impresión de dinero es fundamental en la soberanía de un país. Es cierto que hemos impreso en otras épocas dinero, por supuesto acá, pero nos parece que a futuro como parte de un proyecto nacional es indisoluble la tarea del Estado de tener el pleno dominio de la emisión e impresión de billetes. No solo estamos capacitados para abastecer al mercado nacional, sino también para el mercado internacional porque tenemos la maquinaria, porque tenemos el personal altamente capacitado y bueno, esa es la idea de nosotros, trabajar en conjunto con Casa de Moneda y ya somos Casa de Moneda y expandirnos hacia el mercado internacional. Durante tanto, tanto tiempo estuvimos en una incertidumbre tremenda, siempre que esperábamos que nos den este contrato, a ver si podíamos hacer otro contrato o otros trabajos y creo que ahora con esto de la estatización vamos a tener un gran futuro. La esperanza nuestra a partir de la toma del Estado de esta planta es recuperar el nivel de producción que estuvimos en antaño, así que consideramos que sí, existe la posibilidad. Obviamente van a tener que incorporar mucha más gente, pero eso es positivo porque nos genera posibilidades hacia futuro y es lo que esperamos nosotros. El 80, 90% de las cosas que el Estado necesita, las hacemos en esta empresa. Ya sea pasaporte, DNI, billete, patacones, bonos, lo que sea. Lo que necesite el Estado, cosas de renar, chapa, patente, todo lo que necesite el Estado lo hacemos nosotros. ¿Para qué necesita darlo a otro cliente o hacerlo afuera como se hizo Brasil con los billetes si se lo puede hacer el Estado, teniendo la empresa hoy por hoy? O sea que la importancia es total. Todas las gestiones que se hicieron, se hicieron mal y sobre todo esta última. Entonces gracias a que la Presidenta tomó esta decisión, hoy por hoy no tenemos que estar pensando más en una estabilidad verbal, la tenemos de por vida con el Estado. Gracias.